Bueno chicos No, no se que voy a decir De repente me queda congelado Como si estuviera en el congelador Nueva carrera cooperativa Creada por el señor Ken Vamos allá Dios mio que me tira Ehm, dos cosas La primera Quiero mandar un saludo al suscriptor Llamado Ah, ya entiendo Espera, espera, espera que estoy borrado Al suscriptor Pero se, y por dios Ay dios mio, no nos estamos entendiendo La verdad es que no ¿Dónde vas? Que tú no vas conmigo Aparta Bueno, mandar un saludo A dos suscriptores de mi canal de Twitch ¿Ha llegado? Ay que no ha llegado Al señor Gregory0JP Y a Jeremy The King 2.222 Ah no, 222, perdón Vale, en la puntita ¿Te has puesto en la puntita? Como a ti te gusta, eh En la puntita Ay dios mio Sergi de verdad Me estás Ella y yo Conmigo en la habitación Ella es una Perdón, perdón Es que de repente me ha dado por cantar esa canción ¿Ha llegado? Ay dios mio Pero que haces aquí Amigo, amigo Súbete Amigo, amigo, amigo ¿Qué amigo? Pero si es que no tengo amigos Muy importante Si queréis Más carreras cooperativas Voy a pedir en este vídeo Mil likes En menos de 24 horas Por favor, dime Que ya Ay dios mio Nada ¿Dónde me he sentado? Sí Bueno, dos minutos, chicos Y no hemos podido pasarlo Sergi Se le ha hugeado Sergi Que le den a la vida Ay, my, Sergi Que me he pasado Ay, mi amor Uh Nada, nada, chicos Se le ha hugeado Se le ha hugeado ¿Dónde está? Sube ¿Pero qué haces? ¿En serio estás yendo de uno en uno? Ay, Dios mio Que no Bueno, chicos Yo creo que mi equipo Y yo ganamos, eh Tengo mis dudas Pero creo que sí Toma, desgraciado Que vas a ver A mí no me A mí no me hagas eso Que te has pasado bien toda la vida, eh Aparta, aparta Uy, Dios mio Sergi Vamos Vamos, vamos Vale Yo izquierda Yo izquierda, brother Yo izquierda, yo izquierda Y a la derecha Sube Vale Ay, man Chavales Misión imposible Tranquilo, tranquilo Dirás Cosi, vamos a morir No De verdad Tú no sabes con quién estás hablando Madre mía Mis ojos ahora mismo Me pican Como si te hubieras echado desodorante En todo un ojo O lo mismo ¿Alguna vez? ¿No os ha pasado? Que os echáis desodorante Y por alguna casualidad Toca vuestra boca Con un dedo Y ¿Sabes? Es como Es como muy seco Muy Un sabor Como rancio Amargo No ¿Sabes? Un sabor seco Sería de verdad Tío Este hombre me tiene Me tiene alocado A ver Yo os digo una cosa Yo ahora mismo Vale Vale, vale Os lo vais a pasar Sí Dale, dale Por aquí Dale Cuidado, cuidado Que te emocionas Madre mía Esta carrera Está creada por el señor Kane ¿Vale? Lo digo por si tenéis que Decirle algo Pues se lo decís Porque madre mía Dos puntos que cogemos Y los dos bubeados Yo de verdad Que la existencia en esta vida Es muy random Sí, pues los otros Se lo van a pasar Por las bandas De mi huevo derecho ¿Sabes? Hermano Yo derecha Dime que es el camión ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde se ha sentado? Ay, Dios mío Ay, se me cae un moco ¿Te imaginas? Y se me cae un moco De repente ¿Sabes? Sergillo Juntos en la habitación No, no, no Eso no, eso no Eso era broma Voy a estar yo con él En la habitación Sí, claro Dale duro, papa Papa Y se lo abrimos, loco Vamos a romper la discoteca Everybody go to the discoteca Cuidado, pero Ay, Dios mío La cisterna esa Camión cisterna Nunca entendí Nunca voy a entender Por qué en mi baño Hay una cisterna Y no está el remolque este No lo entiendo De verdad Es muy, muy raro eso Espera, que se me ha olvidado Hacer la miniatura Madre mía Vivo en Narnia Te lo digo Vivo en Narnia Mínimo Vamos, amigo Vamos, vamos, vamos 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 Se ha matado Se ha matado Espera Espera, espera Espera Ya va, papi al rescate Ya llegó Ya llegó Tú no te caes Mira Reaparece, brother Que tampoco pasa nada Si reaparecese Creo que el mundo No se acaba de momento Pero bueno Pero qué hace Cáete yo Pues ya estaría, chico Vamos Vamos Oh Me pararon los pies Y nadie le podrá detener Y Vamos a darnos la vuelta Ahí estamos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hay que volar? ¿Tenemos que volar los dos? ¿Qué me tienes que chocar? Bueno Bueno, chicos Ya está Ya está El creador ha dicho Espérate Perfecto Vámonos Madre mía Qué velocidad Pues nada Parecía que no iba a funcionar Este método Pero sí Ha funcionado, chicos Vámonos A Candiasor Yo ganaré por ti, Sergi De verdad Hasta la muerte Tú sabes Los criminales Los subnormales Yo creo que mejor, ¿no? Más que los criminales Los subnormales Queda mejor y todo Vale, veo el punto Veo el checkpoint Sergi, espero que se te dé bien Lo de volar, ¿eh? Porque como no se te dé bien Lo de volar Me arrengo las pelotas Bueno, pero a mí tampoco Es que se me dé muy bien, ¿eh? ¡Ah! ¡Nah! Esto, 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 ¿qué es, tío? Esto, esto es una broma Porque la broma sí que va a ser ahora Cuando vaya yo a hacer ahí Y a... ¡Palcul! ¡Palcul! Voy a hacer palcul Mira, mira, ya como hago el palcul Pues nada Me toca reaparecer Y volverlo a intentar Porque soy Tonto del culo Me encanta Me encanta A ver, ¿dónde está el punto? Espérate, que me estoy yendo otra vez El punto estaba Allí En la montañita Vale, lo veo ¿Es aquello? Uf, madre mía Tengo que forzar Madre mía que no sé hablar Tengo que forzar la vista Si queréis que os mande un saludo en un vídeo Tenéis que suscribiros a mi canal de Twitch Ya sea gratis O como queráis No es indiferente ¡Pum! ¡Hasta luego! Vale, vale ¿Dónde estás? ¿Sergi? Vale, ya entiendo Porque Sergi se ha ido para abajo Vale, vale, vale Me gusta ¿Te gusta del reggae? A mí me gusta Me encanta del reggaetón Por eso le digo Flum, flum Vale, no sé qué digo, chicos Si es que antes de iniciar la carrera Me, me Yo qué sé, tío Me, me Me he contagio Sergi, no la cagues, eh Que te estoy viendo la intención Vale Tienes que coger Eso es Muy bien Feliza Ahí va Perdón Perdón, perdón, perdón Perdón Vale, no hay nadie, chicos No hay que pedir perdón Para nada No hay nadie Nadie te ha visto Tú, te callas o mueres Agárrate Cuidado, cuidado Sergi, cuidado Sergi, de verdad No, no, no Me espero, me espero Prisa Prisa es ninguna Te has caído ahí Seguimos ahí No me caso Todo es así Ahí Vale Me pone que tengo que ir por aquí Pero A mí me gusta hacerlo Difícil Nada, ha sido más emocionante Esto que toda la carrera Me imagino Va, amigo Ahí va ¿Ha llegado? Sí Pues nada Ya sabéis Tenéis mi Twitter Mi Instagram y mi crew También tenéis mi canal de Twitch Donde hago directos Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós Amén